Gracias Padre por un nuevo día, gracias por este lindo amanecer, gracias por tantas bendiciones aún sin merecerlas, gracias por todo lo que haces por mí y por los míos, gracias por todo lo que me rodea, gracias Padre, siempre te voy a estar agradecida. Gracias por continuar conmigo día a día, caminar conmigo Padre Santo, gracias por permitirme esta transmisión a todas las naciones, gracias porque tu palabra está llegando a todos los hogares, gracias Padre porque tú tienes un propósito conmigo, gracias porque tú me has elegido, Gracias Padre por tanto amor, amén. Gracias amigos por un nuevo amanecer aquí conmigo, gracias por todos ustedes, que siempre Dios los bendiga, que nunca le falte la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Padre, un inicio de semana bendecido para todos, gracias, amén. Hoy les quiero compartir un versículo de la Biblia que lo encontramos en Salmos 63, versos del 3 al 5. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, amén. Aquí, en este versículo, David se siente tan satisfecho al alabar al Señor con alegría, a pesar de las duras experiencias que él estaba viviendo. Esto refleja una verdad importante para todos los creyentes, es bueno alabar a Dios, incluso en circunstancias extremas, y hacerlo con alegría, amén. Nuestro Padre merece toda la gloria, honra y alabanza. Que tengan un bendecido día, que Dios los bendiga siempre. Amén.